La gravedad de este fenómeno se puede manifestar de diferentes maneras. Uno, y es que a pesar de las advertencias de diferentes entes estatales, la Procuraduría Delegada, la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República, medios de comunicación, etc., no pasó nada. No pasó nada porque este personaje y el círculo que rodea a este personaje conocido como la gasta tiene unos tentáculos de poder tan fuertes que a pesar, o que estaba por encima muchas veces o pretende estar por encima del Estado y de la institucionalidad. Este señor, este exfuncionario público que adjudicó la licitación en esta ocasión nuevamente renuncia o es destituido, pero es bastante probable que a cambio haya recibido algo para poder vivir tranquilamente así la Procuraduría lo sancione con la imposibilidad de ocupar cargos públicos. Esto es simplemente una suposición, yo no lo estoy afirmando, pero uno podría pensar eso. Pero lo que es lamentable, lo que es dramático de este caso es que a pesar de las advertencias, un sector mafioso de la sociedad logra pasar por encima del Estado, pasar por encima de la sociedad y seguir actuando de esa manera. Pero adicionalmente, todo esto, al fin y al cabo ya fue acusada y está condenada ya formalmente de un delito muy grave que es un asesinato. Entonces, y además todo este sector mafioso ha sido actor protagonista de la captura del Estado, que es quizás una de las peores formas de corrupción. Entonces, es lamentable, pareciera que sí a veces estos actores mafiosos y corruptos están por encima de las instituciones o creen estar por encima de las instituciones. Gracias. 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 Gracias.